¡Suscríbete! Santiago Basterrechea, el de Bellavista. Tercera ubicación para Lucas Sanabria del Teceres. Cuarto, Agustín Benítez de Uruguay, de Concepción del Uruguay. Y quinto, Joaquín Castaño de Gualeguay, también en la provincia de Entre Ríos, en las principales posiciones de la categoría 50 Minimotos. En 50, escuela, quien ganó, Eric Barrios, que ganaba esta serie que estamos viendo. Segundo, César Brochero. Tercero, Franco Lutri, de San Francisco, campeón de las Minimotos. Cuarto, Mileno Offer. Quinto, Mileno Ancioni. Sexto, Neuén Monasterio. Séptima ubicación para Gonzalo Delgado. Octavo, Franco Mellado. Noveno, Leandro Bagnarelli, de San Francisco. Y décima ubicación para Rodrigo Fernández, el de Galvez. No pudo clasificar a la serie Guillermo Besón, el piloto de Galvez. En la categoría 125 Internacional, solamente 12 motos. Largaron la final a Adrián Zaita, el de Videla. Se quedó con la victoria. Segundo, Maximiliano Varas, el campeón de la categoría. Tercera ubicación para Federico Ovaraldo. Cuarto, Joaquín Di Piero. Quinto, Pablito Moreno. Sexto, Alfredo Volati. Séptimo, Solano Federico. Octavo, Maximiliano Raboni. Noveno, Jeremia Soviedo. Y décima ubicación para Ezequiel Martínez en la final de 125 Internacional. Lo vimos en 125 grados de las series. ¿Qué pasó en la final? Fernando Flaco Grassi se quedó con el triunfo. Segundo, José Luis Aragón. Tercera ubicación para Martín Aleandri. Cuarto, Jonathan Díaz. Quinto, Ariel Lapena. Sexto, Damián Pereira. Séptimo, Germán Sosa. Décimo segundo en la final. Terminó el piloto de Barranca, Federico Tevez. Décimo tercero, Ezequiel Pairetti, el de Galvez. Y décima sexta ubicación para Marcelito Carrosa y los pilotos de nuestra región que largaron la final de 125 grados. En la 250 Internacional hubo 17 motos, los 17 largaron. La primera ubicación para Adrián Delgado. El de San Francisco, segundo para el campeón de la categoría. Para Matías Lorenzato. Tercero, Ismael Baraldo. Cuarto, Sebastián Tabela. Quinto, Adrián Saita. Sexto, Maximiliano Vara. Séptimo, Marcos Bortolotti. Octavo ubicación para el esperancino Damián Sosa. Noveno, Cristian Dente. Y décimo ubicación para Gustavo Aguilar. La próxima fecha se corre en Villa Trinidad, el 16 y 17 de mayo.